¡Hola! Muy bienvenido seas al último episodio de Mi Naturalismo TV, el arte de aprender con las plantas del año 2019. Se nos va este año, espero que hayas tenido unas lindas fiestas de Navidad con tu familia, si es que las celebras, con tus seres queridos, con amigos y en cualquier situación que te hayas inventado para pasar esta tradicional fiesta, que ya sea por osmosis, por inercia o porque nos gusta, prácticamente todos celebramos en este planeta. Bueno, para este episodio especial de fin de año y de inicio de un nuevo ciclo, queríamos conversar sobre todas las cosas que han pasado, ya sea aquí al nivel de nuestra pequeña cápsula en el tiempo-espacio y también en el país y en el planeta. ¿Por qué no decirlo? Porque este año ha sido muy movido, creo que ha sido un año totalmente marcador de cambio de década, de pasar de una década de todos los 2010s allá al 2020. Cambio de década y que para mí también significa, viene con cambio de ropa, cambio de actitud, cambio de un montón de cosas que vamos a conversar hoy día durante este episodio. Y lo primero que quería contarte es que aquí en nuestro pequeño equipo de dos personas, de Francisca y yo, hola Francisca. Hola Yelalín. Estamos muy contentas porque una de las metas que teníamos para este 2019 era tener este pequeño programa aquí en YouTube, Mi Naturalismo TV, que empezó exactamente el 15 de mayo de este año con nuestro primer episodio y que ya tiene 13 programas colgados en las redes, incluyendo este. Así que obviamente para nosotras eso es un logro muy importante porque esto lo hemos hecho totalmente a pulso, de manera súper casera pero muy profesional. Hemos, todo lo que ustedes ven, todo este set es hecho a mano por nosotras, con los recursos que tenemos y esto es totalmente financiado por la Escuela Online de Ilustración Botánica de Mi Naturalismo, que también somos nosotras. Entonces es algo absolutamente producto de la autogestión y eso es algo que nos tiene muy orgullosas porque realmente es donde nosotras podemos expresar lo que sentimos, lo que queremos, sin ningún tipo de censura porque aquí todo lo que hacemos lo hacemos nosotras sin ninguna intervención externa y eso sí que en este mundo no tiene precio. La libertad de expresión y de poder decir lo que uno siente que es necesario desde su vereda. Otra de las cosas que nos tienen muy muy felices para ir redondeando el 2019 es que la Escuela Online de Ilustración Botánica pasó de ser una escuela de Facebook, cierto, de un grupo cerrado donde se transmitían los videos en vivo, ahora un portal de learning formal, precioso, diseñado en Chile, desarrollado en Chile por nuestro querido desarrollador web Derek Heidecker, a quien le quiero mandar un abrazo de feliz año, de feliz navidad, porque pucha que se la jugó con un portal increíble que todavía está en su estado beta, al que le faltan muchas cosas para que sea la joyita que realmente está pensado para ser. Así que si ustedes no lo conocen los invitamos a conocerlo, a visitarlo ahí en www.escuelaminaturalismo.com porque realmente el portal es bello y nuestra idea, nuestro plan para el 2020 es que siga creciendo, que sigamos teniendo más alumnos de los que ya tenemos a los que le queremos mandar un caluroso, caluroso abrazo, un beso gigante porque sin ellos no existimos, la escuela no tiene ni un sentido sin estudiantes ya una escuela sin estudiantes es como una casa sin ventanas, de verdad no se puede estar ahí, cierto así que gracias a todos ellos por la confianza y por estar con nosotros un curso tras otro un proyecto tras otro. Bueno, el portal está increíble y lo que más quiero para este año que viene es incorporar nuevas profesoras y profesores que estén dedicándose al arte y la ciencia a la naturaleza, a la creatividad de una manera conectada con el mundo, con el mundo natural que quieran incorporar distintos lenguajes del conocimiento en un tercer, entre comillas, producto así que si tú eres alguno de esos profesionales inquietos que estás buscando un espacio donde poder expresarte, donde poder enseñar y donde poder estar como en tu casa te invitamos también a acercarte a nuestra escuela para que conversemos de cómo podrías formar parte de ella así que si te tinca, si tienes ganas, más que bienvenido o bienvenida ya estamos buscando personas inquietas aquí en nuestra escuela bueno, también en nuestro programa tuvimos muchos entrevistados increíbles y queremos darle las gracias a todos y cada uno de ellos partiendo por nuestra querida Javiera Méndez de Casa Botánica después tuvimos a Andy Charrier, tuvimos a Rafael Araos tuvimos a Pablo... ¿cuál era el apellido de Pablo? Google a Lufran, por favor Pablo Oses, nuestro querido geógrafo tuvimos a la Vanessa Morales, que además es nuestra brillantísima profesora de botánica de aquí de la escuela muchas, muchas gracias a todos ustedes por haber venido por haberse dado el tiempo de venir hasta acá arriba, hasta la punta del cerro para conversar con nosotros y dar luces en esos lindos temas que ustedes tienen que ustedes estudian a los demás, a todos los que nos ven así que muchas gracias a todos ustedes estoy de verdad muy feliz de que formen parte y que estén ahí flotando con nosotros en este espacio bueno, y algo que ha sido transversal a todos nosotros es que también nos dimos cuenta de que los planes son solamente planes son solamente palabras en un calendario o en una agenda o donde tú quieras ponerlos, porque hay muchas cosas que están más allá de todo nuestro control y que nos hacen cuestionarnos, cuestionarnos al mundo, cuestionar nuestro quehacer, cuestionar todo y que la verdad es que los planes se transforman como en eso, solamente en una frase escrita y cuesta mucho volver a estructurarse y eso fue lo que nos pasó a nosotras y en particular también yo creo que a todo nuestro país y a gran parte del continente y yo creo que también es algo que está pasando a nivel mundial que están habiendo eventos que son muy fuertes, muy potentes y que nos hacen cuestionarnos, nos hacen pensar ¿qué estoy haciendo aquí? ¿qué rol tengo yo en este gigante puzzle? ¿soy una hormiga o soy realmente un agente de cambio? ¿qué puedo ser? ¿quién soy? ¿quién quiero ser? ¿cómo me quiero manifestar en mi comunidad? ¿en mi entorno? ¿en mi país? ¿en mi gremio? etc. y es algo que no hemos estado preguntando mucho en este último tiempo donde también teníamos planes para la escuela que se vieron totalmente terremoteados por lo que pasó en Chile a partir de octubre y en adelante, después teníamos unas ferias que íbamos a ir que hicimos una tremenda producción que mandamos imprimir todo con todos nuestros recursos y eso también se vio súper súper afectado por lo que pasó por el estallido social después la feria se hizo pero ya no era lo mismo estamos aquí, estuvimos en un momento muy triste bastante, sobre todo yo bien desmoralizada pero también pensando que era para mejor era súper contradictorio lo que pasaba en ese minuto porque en el fondo toda la estructuración que tenía a nivel personal y de cómo me muevo en el mundo se vio súper afectada pero por otro lado pensaba que bueno que esto está pasando pucha que lo necesitamos yo también quiero tener una pensión más digna quiero tener otro tipo de gobierno quiero vivir en otro tipo de país que sea más amistoso, más amable donde tengamos perspectiva estaba conversando también el otro día con mi papá que es un doctor que estudió medicina en una universidad prácticamente gratuita que pagó, él me dice pagó de la época unos 20 mil pesos al año que era realmente nada ya para hoy día es como no haber pagado nada y que gracias a eso él pudo ser médico porque él venía de una familia donde mi abuelo no terminó su carrera que también fue gratis que siempre se dedicó a trabajar y fue un trabajador de fábricas y cosas así de empresas entonces seguramente si la universidad hubiese sido pagada mi papá no habría podido estudiar medicina es lo más probable entonces en el fondo ellos vienen de ese sistema tuvieron esa suerte alcanzaron un buen nivel de vida y qué pasa que nosotros los hijos estamos apenas rajuñando para lograr una vida pero es que ni parecía con la que tuvieron ellos y si no fuera por el apoyo constante de nuestros padres no estaríamos donde estamos yo lo digo sinceramente que ustedes me ven moviéndome en muchas partes que entre comillas me va muy bien y sí me va bien en muchos sentidos pero la parte tangible, terrenal, económica es muy difícil y ustedes lo saben porque es difícil para todos para todos a todo nivel salvo nuestros amigos del 1% que no tienen ese problema porque no porque no lo tienen y nunca lo van a tener y se acabó bueno ellos no están incluidos en esta conversación les mando un beso y que por favor se apiaden de todos los demás que compartan los privilegios por si esa es la cuestión bueno la cosa es que estamos hablando de la farsa que es esto de que uno tiene que ir a la universidad y educarse y que la educación te va a salvar o que te va a ayudar a llegar a X punto porque no es cierto hay muchos otros factores que ayudan mucho más que la universidad los vamos a dejar afuera pero también al final es ser movido y hacer 200.000 trabajos al mismo tiempo al final todos nosotros estamos trabajando en muchas cosas es como cuando uno dice yo le lavo le plancho le bailo le canto le escribo el informe le saco las cuentas le hago el jardín le coso la ropa todo porque de otra forma no podemos subsistir ya no existe eso del empleo lineal que uno tenía que uno llegaba a un lugar se ponía a trabajar 20 años pues jubilaba no eso ya prácticamente está en extinción así que nada creo que en ese sentido en el sentido de lo más concreto es que inventemos nuevas formas en eso estamos también inventando nuevas formas para vivir estamos aprovechando los recursos que tiene internet que si tú no los has aprovechado hazlo yo partí hace 10 años haciendo cosas con internet y recién hace 2 años estoy pagando por algunos de los servicios que uso y toda mi vida lo hice todo totalmente gratis y se puede se puede no necesitas plata en grandes cantidades para poder moverte y montar algo ya así que ese es el llamado a que aprendas te armes y con valentía y con decisión empieces a tratar de ver cómo lo haces para trabajar de una manera que te guste y que además te rente que te ayude a poder vivir de la forma que tú necesitas y que están los recursos gratis para poder hacerlo bueno pero en el fondo de todo esto está nuestra esperanza de una vida mejor no solo en lo económico sino que en lo personal de que tú salgas a la calle y que no te peguen un garabato porque sin querer te pasaste la línea de peatones o porque no sé por cualquier error que uno comete de repente que te llega un rosario de vuelta que la gente ande con cara además feliz cuando está en la calle y no todos con cara de amargado y que a uno se le contagia es contagiosa la amargura pero también es contagiosa la buena onda así que ojalá que el 2020 sea un año de mejor onda en que ya procesemos todo este enojo que tenemos y en el que me incluyo porque a veces me siento muy enojada con muchas cosas cuando veo las situaciones que están pasando lo que ha pasado con los carabineros lo que ha pasado con la gente lo único que hace es robar y a todo nivel estoy diciendo de los que nos roban con el confort con el pollo con la FP que realmente cuando yo miro mi cartola de la FP me dan ganas de ir a quemar la FP pero no lo hago porque también quiero a mi país y quiero a mi comunidad y quiero que esté bien no quiero aportar con la negrura ¿me entienden? ese es el rollo que en el fondo si vamos a aportar está bien reclamemos protestemos hagamos todo todas las manifestaciones pero no las que destruyen físicamente los lugares a las personas yo creo que ahí hay una línea que tenemos que cuidar para poder en el fondo formar el país de una mejor manera eso es lo que yo siento me gusta ir a marchar me gusta gritar pero siento que cuando ya empezáis como no sé a invadir el espacio del otro y a romperlo porque porque hay que hacerlo ahí hay un tema que tenemos que cuidar mucho porque la agresividad per se no es buena además que pasa que si nosotros avalamos un comportamiento agresivo o violento en una situación lo vamos a avalar en la otra tácitamente o sea si está bien pegarle al tipo que al gerente no sé qué porque le roba la plata y a ese lo vamos a linchar también estamos avalando que linchen a una mujer que va caminando sola en la noche con una mini o a una persona que es trans y que está caminando en la calle sola porque tampoco me gusta entonces le pego entonces hay que tener cuidado no podemos avalar unas violencias así esperando que las otras queden sin permiso así que mucho ojo con esa parte con lo que aceptamos también puede dar pie para que se acepten otras cosas con las que no estamos de acuerdo así que toda la parte de nuestra ética de los mensajes hay que tener mucho ojo en cómo los transmitimos qué estamos apoyando para que no nos pasemos sin querer al bando donde no queremos estar entonces si vamos a ser más inclusivos transversales preocupémonos de eso no quiere decir que que si alguien llega con mensajes súper fascistas de matenlos a todos yo lo tengo que tolerar porque no tenemos que tolerar ese tipo de mensajes de odio pero sí ojo con lo que yo permito para después entender por qué están pasando otras cosas también no sé si me explico ¿me explico? ya bien y bueno algunas esperanzas que tenemos para el 2020 es que bueno que a nosotros y a todos ustedes se les concreten sus ideas sus proyectos y sobre todo que no nos falte la creatividad porque al final en este mundo la creatividad es la que puede mover montañas en todo sentido en cómo abordamos los problemas del país en cómo nos movemos nosotros en nuestras vidas cómo ayudamos al otro cómo nos mostramos seamos creativos seamos resolvamos los problemas no nos quedemos en el reclamo y resolvamos y sobre todo juntémonos en comunidad creo que lo más bonito que ha pasado en este tiempo es eso de encontrarse con otras personas en los barrios ahora en las ferias que nos ha tocado estar conocer a los otros artistas ver por qué problemas están pasando qué cosas buenas tienen que decir qué cosas están haciendo reconocernos juntarnos estar conversando poniendo temas sobre la mesa y cada uno desde su lugar yo siempre me muevo desde un lugar más que tiene que ver con el medioambiente el dibujo la representación de la naturaleza otros lo harán desde lo más social desde el feminismo o desde otro tipo de economía por ejemplo hay muchas formas pero creo que lo más lindo que ha pasado ahora es que la gente está conversando que estamos conversando que ya no está eso como de en esta casa no se habla ni de religión ni de fútbol ni de política porque eso no es así en Chile siempre se ha corrido el tupido delo para que no se hablen las cosas y ahora nosotros queremos expresarnos queremos conversar a calzón quitado y eso ojalá que sea desde nuestro nivel más chiquitito en nuestras casas hasta lo más grande y que bueno que todo este motor que está oxidado se empiece de a poquito a aceitar le empecemos a echar el doble de 40 para que deje de chillar y empiece a andar con una maquinita bien aceitada ¿cierto? y podamos vivir todos bien aquí ¿qué otro tema? ah y bueno el dibujo que ven atrás mío estos colores que puse tienen que ver con las bolas de calor con el cambio climático y el calentamiento global que creo que es la problemática que atraviesa a todo lo que estamos hablando si nosotros nosotros podemos mejorar nuestro sistema de pensiones podemos mejorar un montón de cosas de cómo se reparten los impuestos todo podemos mejorar un montón de cosas a nivel de números y a nivel social pero si no nos preocupamos del planeta todo eso no va a valer nada porque vamos a pasar ahora uno de los veranos más calurosos de los que se tenga registro esto viene es una tendencia que no va a cambiar si han visto un mapa que anda dando vueltas de Australia con sus temperaturas es realmente impactante los pájaros están cayendo muertos de calor de los árboles y eso ya venía pasando hace un par de años en Australia también entonces esto que está atrás mío no es un chiste ni es una alegoría es una realidad y es un hecho lamentablemente la COP25 se hizo en España que para mí fue la peor solución porque justamente es nuestro país de la colonia yo con todo respeto a todos nuestros amigos españoles y a las alumnas que tenemos de España en nuestra escuela que las quiero muchísimo y agradezco mucho que estén con nosotros pero la cumbre debería haber sido la COP en América Latina eso fue una pena fue una pena ese cambio porque más encima demostró lo inútil otra vez más que somos en estos temas o sea nuestro gobierno no dio el ancho para nada fuimos una vergüenza mundial y pido disculpas por eso no es mi culpa pero igual soy parte de aquí y nada fue terrible fue terrible que digan que vamos a tener que esperar a la de Glasgow para que sí se puedan solucionar algunas cosas cuando estamos contra reloj tic tac día y día que pasa la cosa se vuelve más gigante y más imparable o sea ya nos estamos viendo afectados y lo peor de todo es que de nuevo vuelvo nuestros amigos del 1% son los únicos que van a ser capaces de adaptarse ante las consecuencias de algo de este nivel o sea realmente los que hemos estudiado los que tenemos un montón de privilegios ahora no vamos a poder adaptarnos como ellos al cambio climático o sea vamos a ser una masa enorme de gente a la que vamos a estar con problemas serios ya así que no es chiste no hay una solución yo no la tengo y la solución tiene que venir desde los gobiernos desde la industria y sobre todo desde las grandes compañías que están causando contaminación ahora salió Coca-Cola de nuevo como una de las compañías que más contamina o sea la compañía que más contamina con plásticos del mundo y además tú dices yo pienso se está acabando el agua y ellos siguen fabricando Coca-Cola con el agua una bebida que es mala para la salud que es tóxica y siguen transformando nuestro recurso más importante para la vida de toda la tierra en Coca-Cola o sea eso ya es súper terrible así que bueno el llamado es a que estemos atentos que sigamos en nuestra lucha por nuestros recursos por nuestras áreas verdes que sigamos plantando cosas desde las terrazas las plazas en todas partes planten árboles planten plantitas cultiven sus lechugas hagan todo lo posible porque haya más verde aunque sea en un metrito cuadrado porque todo eso es ya captura un poquito de dióxido de carbono y ayuda a que el mundo esté un poquito más descontaminado así que todas las pequeñas acciones valen ¿ya? y bueno eso es lo que puedo decir en este minuto eso es lo que mi inspiración me permite y bueno antes de cerrar este último episodio del año les quiero dar las gracias encarecidamente por estar aquí sobre todo a los que dibujan a los que están buscando nuevas formas de mostrar el mundo y nuestra naturaleza de una manera cercana para los demás y para sí mismos sigamos conectados sigamos viendo qué es lo que está pasando conectémonos con nuestras plantas con nuestros animales con nuestros ecosistemas mostrémoselos al mundo y consigamos que el planeta sea mejor y ojalá que lo logremos en esta vida y que no le heredemos un planeta demasiado fatal a nuestros hijos que eso es lo que más nos preocupa ¿ya? así que un beso muy grande de parte mía y de la Francisca que tengan un muy buen fin de año junto a sus seres queridos preocúpense de que no quede basura en el lugar donde celebren y nada pues que tengamos un buen 2020 que sea mucho mejor y que logremos todos nuestros propósitos colectivos y personales un abrazo grande y nos vemos el próximo año chau 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 Gracias por ver el video.